Hola niños y niñas, estamos de regreso con una unidad muy interesante. Bienvenidos y bienvenidas a clases. Cuarto grado del segundo ciclo de educación básica. Hola, esta es la clase de Ciencias Sociales, mi nombre es Zaira Díaz y voy a acompañarte a lo largo de esta temática que abordaremos el día de hoy. Veremos el valor adquisitivo de las monedas de Centroamérica. Ahora, rápidamente, saca tu lápiz, tu cuaderno, porque vamos a empezar a ver esta interesante temática. Las medidas de bioseguridad. Utiliza tu mascarilla al salir de casa. Lava tus manos muy bien con agua y jabón cuando regreses y hazlo a menudo. Si estás fuera, debes de guardar distancia. Localiza el centro de triaje más cercano y en caso de tener síntomas, acude inmediatamente. ¿Cuál es la importancia de las monedas y el billete en el intercambio comercial? El intercambio comercial es la acción mediante la que una persona entrega un bien o un servicio a otra a cambio de una contraprestación. Nosotros adquirimos un producto e inmediatamente pagamos a través de la moneda. La moneda apareció en el siglo V en China. Antes se hacían trueques, si recuerdas las frases anteriores. Estas son a través del cacao que se utilizaba como moneda en el trueque. Si yo tenía piña y ustedes sandía, entonces intercambiábamos. Cambiábamos, pero luego el dinero vino a hacer comercio. Y hay diferentes formas en cuanto a las monedas, hay diferentes a nivel mundial. Se da algo, se recibe algo. Existen diferentes tipos de intercambios. Está el comercio interior y el comercio exterior. Cuando estamos hablando del comercio interior, hablamos del comercio interior dentro de nuestro país. Vamos al mercado, pedimos una libra de tomates, la pagamos y nos traemos el producto a casa. Es el comercio interior. Compramos y vendemos dentro de nuestro país. Comercio exterior es afuera. Recuerden ustedes que no todo lo tenemos aquí. Entonces tenemos que comprar a otros países y eso es importar. También exportamos productos de acá hacia afuera. Entonces en ese movimiento aparecen también las monedas. Algunas inversiones se hacen en nuestra moneda y en otras se hacen en euros o en dólares. Eso va a depender. En el mercado interactúan compradores y vendedores. Hay mercados de bienes y mercados de servicio. Cuando hablamos de mercados de bienes son la venta de terrenos, de productos, de servicios, cuando usamos el autobús, un taxi, etc. Entonces hay toda una cadena. En todo este proceso entra el dinero para comprar y vender, se necesita intercambiar. Entonces la moneda entra en ese juego. Y como hablamos hay diferentes tipos de moneda, entonces tenemos que saber la tasa, el cambio. En eso radica la importancia de los billetes en el comercio. Si vamos a una pulpería, lógicamente tenemos que llevar dinero para poder adquirir el producto. El dinero reduce el conflicto al momento de la negociación, ayuda al desplazamiento de las personas y a poder desarrollar diferentes negocios. ¿Cuáles son las monedas de Centroamérica y su valor? ¿Conoces las monedas de Centroamérica? Vamos a ver. Belice utiliza el dólar beliceño. Tiene diferentes denominaciones de 20, de 10, de 5, de 2 lempiras, monedas. Un dólar beliceño al convertirlo o querer nosotros ir hacia allá son 12.22 lempiras. ¿Qué significa? Para que a mí me den un dólar beliceño yo tengo que llevar 12 lempiras con 22 centavos. Ese es el valor que tiene al convertirlo. ¿Se acuerdan que les dije que habían diferentes monedas? Bueno, en Belice utilizan ese dólar beliceño. Si nosotros vamos allá, tenemos que hacer el cambio de moneda para poder comercializar allá, comprar. ¿Qué moneda utiliza Guatemala? Ah, lo que tú dijiste, el que salve. Hay diferentes denominaciones también. Hay de 5, de 50 y un que salve equivale a 3.15824 lempiras. Significa que yo necesito 3.15 para que me cambien, me den un que salve. Hay diferentes denominaciones y ofertas. Cuando uno va dentro de la ciudad hay cambiadores. Personas que se dedican a cambiar también utilizan el dólar y el que salve. El salvador utiliza el dólar estadounidense. Hay denominaciones, las diferentes denominaciones. Y un dólar equivale a 24.62 lempiras. Que significa, para poder obtener un dólar, necesito andar en la bolsa 24.62 lempiras. Ese es el cambio. Y a veces varía, va variando, va subiendo. Entonces, si nosotros nos vamos para El Salvador y queremos comercializar, queremos comprar, entonces, lo vamos a hacer a través de esta taza de cambio. En Caragua se utiliza el Córdoba. Hay denominaciones de 10, de 20, de 100, de 200, 50 y 500 Córdoba. Para que yo pueda adquirir un Córdoba, tengo que andar 71 centavos de lempiras para obtener ese Córdoba. Y luego podemos ir haciendo las conversiones a medida, pues, necesitamos. Entonces, vamos a ir viendo cuánto necesitamos andar en la bolsa para obtener una moneda, para poder obtener, en este caso, un Córdoba. Costa Rica, Costa Rica utiliza el Colón Costarricense y también utiliza el Dólar. El Colón Costarricense, vamos a necesitar 0.41 centavos de lempiras para poder obtener un Colón. Tienen diferentes denominaciones. Tienen de billetes de mil, billetes de dos mil, de cinco mil, de veinte mil, de cincuenta mil, etc. Y podemos ir también viendo las tasas de cambio para poder obtener. Significa que cuando nosotros vamos a cualquiera de los países centroamericanos, ocupamos tener las monedas para comercializar, para comprar. El Balboa equivale a 24.62 lempiras. O sea, para que me den un Balboa, yo tengo que llevar 24 lempiras con 62 centavos. Si ocupo más, entonces, lógicamente, tengo que llevar más dinero. Tenemos diferentes denominaciones de uno, de dos, de cinco, de diez, de veinte, cincuenta, cien, quinientos. Y nuestras monedas que aún se mantienen. Entonces, el lempiras, para moverme en los demás países centroamericanos, necesito tener, convertir para que sepamos con cuánto vamos a andar. Entonces, hay que manejar las tasas, los cambios, para así poder comprar. Tenemos algunos ejercicios. Por ejemplo, Karina va para Antigua Guatemala con 1500 lempiras. ¿Cuántos quetzales le van a dar? Bien, si ustedes recuerdan, el cambio está a 3.15824 y que tenemos 1500 lempiras. Entonces, ¿cuánto nos van a dar? Vamos a dividir esos 1500 entre la tasa de cambio del quetzal y nos da a 474.948. Es lo que me van a dar por los 1500. Juan Fernando, en los próximos días, tiene preparado un viaje para Nicaragua. Por los momentos, tiene disponible 1250 lempiras para cambiar. ¿Cuántos cordobas recibirá? En este caso, vamos a convertir de lempiras a cordobas. Y el cambio está a 0.71. Entonces, vamos a dividir los 1250 lempiras que tenemos entre 71 córtobas que está el cambio. ¿Cuánto me van a dar? Me van a dar 1760.516. Samantha irá a visitar unos parientes a Costa Rica. Tiene ahorrado 2500 lempiras para poder ingresar al país. ¿Cuántos colones me van a dar? El cambio está a 0.041 de lempiras. Entonces, voy a colocar 2500 entre esta valoración. ¿Cuánto me van a dar? Me van a dar 60.975.60 colones. Es momento, entonces, de desarrollar las siguientes asignaciones. Primero, vamos a elaborar un resumen de la clase. Segundo, vas a calcular el cambio de la moneda. 2800 lempiras a balboas. Vas a calcular el cambio de 4630 lempiras a dólar. Y el cambio de 1600 lempiras a dólar peliceño. Procura colocar recortes de las monedas. Si no tienes a manos recortes, entonces puedes dibujar. Hasta pronto, niños y niñas. Nos veremos en la siguiente cápsula de aprendizaje. Recuerda, te queremos en casa estudiando. Ya casi terminamos el año escolar. Nos falta poco. Sigamos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!